Les voy a presentar a la que dice que no vale la pena A la que expresa paz sin del ardor, de la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante, con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruela indiferencia, ella es mi complaciente Tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Y como dice mi gente, mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y del horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroche Mientras tuvieras de existencia de deproche Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Y hasta el sur de Texas, compadre Y el norte de nuestra república, el saludo musical, compadito Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruela indiferencia, ella es mi complaciente Tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Y que se escuche mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y del horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroche Mientras tuvieras de existencia de deproche Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Y los éxitos clásicos Vamos a ver que esto fue mi amante Gracias